El tema que escogimos es mejorar la indiferencia que tienen los uniandinos en los momentos en los que el clima no ayuda y hay una gran lluvia en la que los estudiantes tienen que ir a sus clases y correr el riesgo de mojarse debido a que sus compañeros no tienen la cultura de compartir la sombrilla entre edificios. En estos momentos, la realidad de nuestro problema se basa en la cultura cívica que tenemos todos como estudiantes de la Universidad de Los Andes. No se está compartiendo las sombrillas con personas que posiblemente no conocemos. Nuestra aspiración como grupo y como estudiantes es encontrar la manera en la que este comportamiento de compartir la sombrilla se vuelve un hábito, como lo fue la derecha en las escaleras, y las personas pueden estar más tranquilas al momento de ir a otra clase al no traer sombrilla en un día lluvioso. El problema lo podemos clasificar como WIC, debido a que implica el involucramiento con las personas para que se concienticen acerca de la solidaridad como parte de la cultura universitaria. Los desafíos adaptativos son alcanzar la aceptación y asimilación por parte de los estudiantes para que el compartir la sombrilla se vuelva un hábito, y movilizar los estudiantes para que entiendan la importancia del fundamento de nuestra propuesta en la solidaridad. Los desafíos técnicos son coordinar al grupo para que cuando llueva, nos dividamos en las diferentes entradas de los edificios de la universidad para promover la cultura de la solidaridad. Recordar los recursos necesarios para hacer la publicidad de la propuesta y mitigar los problemas como la congestión en las entradas. Los actores del sistema humano son los aliados. En nuestro proyecto los aliados serán miembros del equipo mismo y además intentaremos dialogar con los creadores del hábito de ir por la derecha en las escaleras eléctricas. Los detractores son intentar implementar un hábito en la comunidad unión andina no es fácil. Las autoridades formales son las siguientes. Para la implementación de nuestro proyecto podemos hablar con los vigilantes, algunos profesores e incluso directivos, para que estos opinen qué tan viable es la propuesta, ya que se pueden encontrar problemas como la congestión en las entradas de los edificios. Nosotros, como grupo dentro del sistema, no somos más que estudiantes que desean que la comunidad unión andina continúe su transformación hasta convertirse en una comunidad verdaderamente solidaria. Teniendo en cuenta nuestro rol de estudiantes, es claro que somos una autoridad informal dentro del sistema, pues no tenemos la autoridad para obligar a los estudiantes a compartir su sombrilla. Tenemos varios recursos para movilizar a las personas a compartir su sombrilla. Podemos hacer diferentes campañas con pancartas o en Facebook, pero el recurso más poderoso que se tiene es la presión social, es decir, hacer sentir mal a las personas que no quieran compartir su sombrilla con otros miembros de la comunidad unión andina. Finalmente, utilizaremos la séptima etapa de la espiral del liderazgo para diseñar experimentos y entender cuáles serán los más adecuados para afrontar los obstáculos y cerrar la brecha entre la realidad y nuestras aspiraciones. Definimos y evaluamos cuatro experimentos con la bitácora. Los cuales son, Primero, conversar con actores. Realizar encuestas virtuales a los estudiantes preguntando si compartirían su sombrilla con otros estudiantes. 2. Crear puentes para que contribuyan al proyecto Dialogar con los monitos y el personal de la universidad para examinar si ellos podrían divulgar la iniciativa desde sus puestos de trabajo. 3. Generar confianza Que los miembros del equipo y sus círculos cercanos repliquen el comportamiento Compartir la sombrilla con otros estudiantes para que ese hábito se normalice y se vuelva costumbre en la universidad. 4. Cocinar el conflicto Bajar el nivel de incomodidad de compartir la sombrilla por medio de la publicidad. Esta puede ser online y en las entradas y diferentes puntos de la universidad. Por los anteriores análisis, organizamos los experimentos de más viable a menos viable y concluimos que podemos realizar los experimentos en el siguiente orden. Primero, el experimento 1. Segundo, el experimento 4. Tercero, el experimento 2. Y por último, el experimento 3. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.